¿Qué es la materia de construcción del discurso profesional? La materia de construcción del discurso profesional tiene tres ejes o tres núcleos conceptuales, los cuales son organización textual, tramas textuales y producción escrita. Vamos al primer eje conceptual, la organización textual. Una de las primeras dificultades con que se suelen encontrar los y las estudiantes en esta materia es la diferencia entre un texto escrito y el discurso hablado. Los estudiantes suelen dar de suyo que ambas cosas son iguales, que la misma manera en que se expresan en forma oral, sea con gente conocida, sea con gente familiar o gente medianamente cercana o también en ámbitos profesionales, es de la misma manera o emplean los mismos recursos expresivos que un texto, un texto escrito, sea también en términos profesionales o lo que fuera. Una de las primeras cosas que queremos marcar en la materia es la distancia que hay entre un discurso hablado y un discurso escrito. A esto referimos, a esto referimos en principio con la organización textual de un texto. Cuando se habla de organización textual, en verdad, el requisito primordial que se establece es cómo se distribuye la información en un texto. En este caso va a ser escrito, pero puede ser oral o escrito, los conceptos principales, los relevantes, los nucleares, los conceptos secundarios. Bueno, en definitiva, cómo se distribuye la información para que ese texto siga manteniendo su identidad en relación, y su coherencia en relación al tema que trata, que no se disperse en cuanto al tema central y nuclear, que lo constituye como discurso, que hace que ese texto sea un discurso. Estas cuestiones que acaba de mencionar María se podrían identificar en tres conceptos que forman también el nudo de este primer eje que es organización textual. En primer lugar, cuál es el concepto de discurso, específicamente cuál es el concepto de discurso escrito, cuáles son sus particularidades, eso habremos de desarrollar en este eje temático. En segundo, cuáles son los diferentes niveles textuales, los diferentes niveles que presenta un texto, tanto en términos de exposición como de argumentación, que también iremos viendo. Y una cuestión también bastante problemática es la coherencia y la cohesión de un texto. En general, uno suele escribir actualmente como si escribiera por WhatsApp, y como sabrán, cuando uno escribe por WhatsApp no le importa mucho la coherencia de un discurso largo, sino más bien organizaciones cortas que apuntan a un sentido directo y no tienen quizás una relación textual específica con lo que continúa en términos argumentativos o de lo que fuera. Cuando se habla de coherencia y cohesión, los recursos sobre los que se trabajan son los distintos niveles textuales. ¿Cuáles son? El nivel léxico y de vocabulario, llamado nomenclatura, porque es un léxico que es adecuado, apropiado al tema en cuestión. El nivel morfológico, que es el nivel, ¿qué clase de palabras voy a utilizar? Todos sustantivos, mayoría de sustantivos, mayoría de adjetivos, las clases de palabras. El nivel sintáctico, construcción oracional. ¿Es un discurso que requiere frases cortas, frases largas, frases con subordinadas? Por ejemplo, un discurso oral requiere que tenga la menor cantidad de subordinadas, de oraciones subordinadas posibles, porque el interlocutor, el receptor, va a perder el hilo de lo que está escuchando. En cambio, en el escrito se puede volver atrás y ver a qué oración principal se está refiriendo esa subordinada. Luego está el nivel semántico. ¿Qué significados quiero expresar? Que tienen que tener una coherencia entre sí para que se establezcan como la orientación pragmática del discurso, del tema al que me estoy refiriendo. Lo que quiere decir es que no se abra a distintos temas, a otros temas, ni a subtemas que requieran una importancia quizá mayor o igual que el tema que estamos tratando. Entonces, fundamentalmente, cuando se habla de coherencia y cohesión, se habla de lógica discursiva. Y esta lógica discursiva a la cual se refería María es lo que también vamos a encontrar en el desarrollo de la materia, como la normativa en relación a la lengua española, la cual utilizamos para expresarnos. Lo cual también habría que resaltar que es algo que todos aprendemos al haber, o sea, es requisito conocer o tener un cierto acercamiento a estas reglas, luego de estar cursando, digamos, una carrera terciaria. La idea de esto es simplemente volver a poner eso como un conocimiento común, compartirlo, y a partir de ahí pasar al segundo momento de la organización textual, que sería la comunicación. Antes, quiero decir que la gramática, los requisitos y los recursos gramaticales para el discurso escrito no son los mismos que para el discurso oral, ni la puntuación, ni la semántica, ni la modalidad, por ejemplo, de construcción oracional. Bien. Ahora sigamos entonces a comunicación, que es el segundo eje conceptual. Aquí vamos a desarrollar los momentos, los diferentes momentos que conforman lo que vamos a denominar al acto de habla, que es el acto más primigenio de comunicación, las categorías que conforman ese acto, las funciones de cada una de esas categorías, y también los diferentes signos, tanto de detonación, connotación, vaguedad y ambigüedad. En relación al acto de habla, vamos a desarrollar después, mejor, el acto de habla en su totalidad. Las categorías del acto de habla, las funciones de esas categorías. Bueno, pero cuando nos referimos a signo, a lo que nos referimos es a la unidad mínima de sentido que propone el sistema lengua, que es codificado y legalizado, y social. Es una unidad mínima de sentido con la que propone la lengua para que todos, a la hora de nombrar la mesa, aunque tengamos imágenes acústicas absolutamente distintas, conceptos distintos de mesa, todos entendamos que cuando decimos mesa, sabemos todos los de una comunidad a qué nos estamos refiriendo. A eso se refiere la denotación y la connotación se refiere a el sentido o la orientación semántica que le damos a mesa. Mesa de examen, mesa de comer, mesa para dibujar, son mesas de dibujo, por ejemplo. En cuanto a la vaguedad y ambigüedad, a lo que se refiere es a vaguedad es cuando no le doy precisión valorativa. Por ejemplo, el aula estaba llena, completa. Había 60 estudiantes o 60 personas. Si yo digo la cancha de River había 60 personas, no estaba llena, estaba vacía. Entonces, lo que se refiere a vaguedad es cuando no doy el parámetro valorativo por el cual estoy considerando que algo tiene un valor o que tiene otro. Tengo que marcar el parámetro respecto a qué, el aula estaba llena o el aula... También puedo decir, el aula estaba llena, vinieron 10 y a lo mejor hay 50 inscriptos. Pero como siempre vienen 3, hoy consideré que estaba llena. Bueno, y ambigüedad es cuando se refiere a algo... Hay en semiología y en lingüística una frase que se utiliza que tiene cierta actualidad. Se dice, Macri compró la nación. Cuando no sé, la nación, la con mayúscula, nación con mayúscula. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A que Macri compró el diario en la esquina de su casa? ¿A el diario La Nación? ¿A que compró el edificio, que compró la institución del diario La Nación? ¿O que compró el país? En relación al sujeto que nos estamos refiriendo, Macri, podemos pensar cualquiera de las tres cosas. Si yo no determino una precisión que neutralice esa ambigüedad, puedo creer cualquier cosa. Entonces, el idioma, la lengua castellana, tiene una modalidad expresiva que puede orientar a la ironía, a la metáfora. Pero en el discurso profesional no puede haber ni ambigüedad ni vaguedad. El discurso profesional se caracteriza, la construcción del discurso profesional, por recursos que enfaticen la precisión y la adecuación lexical, morfológica, sintáctica y semántica. Entonces, como síntesis, podríamos decir que este primer eje o este primer gran eje de organización textual nos permitirá, en primer lugar, diferenciar y particularizar un texto escrito, tanto en términos expresivos como en términos nominativos. Como segundo gran eje de construcción del discurso profesional, tenemos las tramas textuales. En las tramas textuales tenemos los diferentes componentes del discurso escrito, los tipos de discursos y también la funcionalidad que presenta ese discurso. En cuanto a oralidad y escritura, ya dijimos que va a tener distintas estrategias de producción y distintos tipos discursivos. Porque uno se utiliza para la oralidad. No es lo mismo la puntuación utilizada para la oralidad que la puntuación que se utiliza para un texto escrito. Uno es para ser leído y otro es para ser escuchado. No nos olvidemos que uno puede tener una grave enfermedad, perder el sentido del oído o de la zona de escucha y poder leer. Y uno puede poder leer y no poder escuchar. Una cosa no invalida a la otra. Pero para leer yo necesito un texto que esté escrito para ser leído, no para ser escuchado. Uno escucha de una manera inmediata. Lee de manera mediata. Por eso también es importante en esta cuestión de la construcción de ese discurso saber a quién se dirige ese discurso y ubicar diferentes tramas y diferentes destinatarios de ese discurso. Para eso también tenemos el segundo gran eje de este punto que son las referencias de la voz. Los diferentes estilos a partir de los cuales puede constituirse un discurso profesional. La referencia de la voz es muy usado en esta materia porque es con el que se hace el proyecto de investigación referido al marco teórico. La referencia de la voz es quién dice qué, o sea, qué autor dice qué. Es la referencia de una voz discursiva. Puede ser directa, indirecta o referida. o combinadas. Directa es cuando pongo textualmente lo que va a decir, lo que dice el autor. Indirecta es cuando yo introduzco con mis palabras y digo dice qué y pongo lo que dice el autor, pero transferido a mis palabras, a las palabras del constructor del discurso. Y referido es cuando con las propias palabras del que construye el proyecto, que construye el texto está transfiriendo el discurso de algún autor, donde se resume o se hace una síntesis de lo dicho por otra voz. Perfecto. Estos dos grandes ejes nos sirven para abordar la parte quizás más angustiante para los estudiantes y las estudiantes que es la producción escrita. Tomamos tanto a partir de la organización textual como de las tramas textuales, que son puntos o puntos conceptuales que vamos desarrollando en las primeras clases, pero a las cuales vamos superponiendo ya la idea de la redacción del trabajo, que son dos trabajos, un proyecto de investigación y una fundamentación de ese proyecto de investigación. Cuando hablamos de angustia, en realidad no es porque sea angustiante el trabajo, sino porque genera angustia para quien se encuentra en el medio del desierto de la nada. No olvidemos que quien se encuentra en el desierto, más que estar solo, lo que tiene es la oportunidad de crear. Eso hay que aprovecharlo. Y segundo, que es la hoja en blanco. La hoja en blanco es a lo que nosotros vamos a contribuir y para eso vamos a trabajar todas estas categorías, pero genera angustia porque pareciera imposible empezar a escribir. Bueno, para esto está esta materia. No es que tienen que venir sabiendo. Sí sabiendo lo que han aprendido en un secundario o en la primaria, mínimamente. Empezamos con una denominación que teníamos que elegir un tema al que nos gustaría realizar nuestro proyecto. Yo empecé eligiendo mi tema. Elegí un tema que era de las garantías GISA. Mi denominación era el contrato de fianza, las garantías GISA y su afectación al mercado inmobiliario. Empecé el trabajo bastante bien siguiendo los ejemplos que mostraban los profesores. Eso me servía mucho de guía para empezar a escribir porque al principio no sabés cómo empezar. Y cuando empezaba a escribir tenía de guía los ejemplos de los trabajos de los chicos del curso anterior. Pero la angustia, Hugo la menciona, porque es lo habitual en la práctica. Una angustia ante la hoja en blanco. Sí. Y que también lo que le solemos decir es que esa angustia la siente cualquier escritor antes de comenzar una obra. Una hoja en blanco siempre genera angustia. O sea, el problema es nuevamente qué se hace con el desierto. Si uno se pierde, se muere de sed o avanza. Bien. Entonces, en este momento de la producción, que nuevamente no es un momento puntual porque es algo que se desarrolla a lo largo de toda la materia, en este eje de producción escrita en la práctica profesional tendremos en relación los recursos y técnicas de producción textual. En este caso, producción textual científica porque las y los estudiantes deben desarrollar proyectos de investigación. Acá hay que recalcar también esto que es una confusión bastante habitual, que es el objetivo de la producción de un proyecto de investigación no es idéntico a la realización de un proyecto de investigación. Son dos momentos distintos en la realización de una investigación científica. En general, toda investigación científica tiene como primer momento la redacción de un proyecto. Ese proyecto, un investigador cualquiera realiza la fundamentación de por qué realizaría esa investigación, cuál es la hipótesis que utilizará, cuál es la bibliografía que utilizará, cuál es su motivación para haber buscado ese tema, el tema de investigación. Exacto. Y ese proyecto de investigación es evaluado por otros pares, es decir, por otros científicos que comparten la misma disciplina con ese investigador. El segundo momento de esa investigación es la realización efectiva de esa investigación. Nosotros no llegaremos en la cursada a ese segundo momento. Nuestra prioridad es que ustedes, que los estudiantes, redacten un proyecto de investigación, es decir, la antesala de una investigación. Y eso es algo que muchas veces se encuentran como problemático, pero cálquenselo bien. Es un proyecto de investigación lo que deben realizar y no una investigación propiamente dicha. Es un informe, una propuesta, es como un plan de trabajo. Eso es lo que tienen que presentar. No la investigación, porque en general cuando se lanzan con las premisas que les damos, las consignas para hacer el proyecto de investigación, lo cruzan con la investigación propiamente dicha. y no es eso lo que tienen que hacer. Por eso además hay más angustia. En realidad, el proyecto es solo el plan de trabajo. Es como si alguna vez fueran a hacer la investigación. Es un plan de trabajo, un informe, nada más. Y la fundamentación aparte de por qué eligieron ese tema. Muy bien. Y también en esta cuestión de la producción en la práctica científica, vamos a ver la particularidad en la búsqueda de literatura científica. Es decir, cuando uno tiene una duda o tiene alguna dificultad, lo primero que hace es recurre a Mr. Google. Y Mr. Google lo que suele mostrar primero es el rincón del vago. Eso no es investigación científica o eso no es literatura científica. Vamos a ver cuáles son las características de una bibliografía científica propiamente dicha. Vamos a ver cuáles son los buscadores de esa bibliografía científica específica. Y también en rasgos generales qué implica hacer una investigación científica. Qué implica tanto en términos de investigación, en términos cognitivos, en términos de búsqueda, también en una cuestión ética, por ejemplo. La falta de ética de realizar una investigación basada en la bibliografía más... O una bibliografía que no se encuentra citada, una bibliografía que no se encuentra legitimada por una institución científica, una bibliografía que, por ejemplo, sea plagio, ¿sí? Muchas veces no se tiene en cuenta que copiar un texto y decir y atribuírselo a uno mismo es robo, es plagio, y eso es una cuestión ética. También una cuestión de ética de la escritura, ¿sí? Entonces tenemos otras cuestiones que queremos viendo. Y fundamentalmente que una investigación científica, más que no la van a hacer, es un proyecto. No es yo creo que, ni yo pienso que, ni cargar de subjetividad. No hay absolutamente nada subjetivo en un proyecto. Es solamente una descripción de los textos que se han encontrado para alguna vez hacer la investigación, cuál es el tema que voy a investigar. Es decir, el que hace el proyecto de investigación no sabe nada sobre el objeto de estudio de la investigación porque todavía no ha investigado. En esto hacemos mucho hincapié porque hay mucha confusión de creer que cuando propongo el tema y propongo el objeto de estudio empiezo a dar un desarrollo subjetivo de los textos que he encontrado. Absolutamente no. No es eso. Es los nombres de los textos que he encontrado, de qué trata el texto, y nada más. La hipótesis posible que nosotros pensamos que puede de alguna manera en algún momento poder llegar a responder esa investigación, pero que habría que probarla en algo que no se hace en esta materia que es una tesis. La tesis sí ha terminado la investigación y ahora va a probar lo que ha investigado. Pero esto es un proyecto. Ni siquiera es la investigación, pero como proyecto es altamente científico y es, como decía Hugo, el primer paso que debe ser evaluado por un comité que acepta o no el proyecto de investigación que alguien le presenta para desarrollar una investigación. Es muy común que los profesionales en sus ámbitos propongan proyectos de investigación que a lo mejor no terminan haciendo los propios profesionales, pero que son temas interesantes para renovar, reactualizar los temas del campo profesional al cual pertenecen. Bien, entonces, en este tercer eje que es la producción escrita en la práctica profesional, tendríamos, por todo lo que hemos dicho recién, dos cuestiones. Primero, la búsqueda y el manejo de información científica específica. Y en segundo lugar, la producción de cada uno y uno de los estudiantes de un proyecto de investigación y de una justificación. A esto remite el primer momento que sería la información. ¿Cuáles serían esos recursos de búsqueda donde se pueden buscar, tanto en cuestiones ya sea online, a partir de buscadores académicos o en bibliotecas? ¿Cómo buscar información científica específica para la cuestión profesional, para la práctica profesional? Y también los organizadores discursivos. ¿Cómo se organiza esa información que se obtiene? Aprendí a buscar información académica que al principio era difícil de encontrar porque vos entrás al Google y ponés, no sé, contrato de fianza y te salen 8 millones de cosas que no te sirven y empezás a decir ahora dónde saco información y terminás encontrando con las fuentes que te indican los profesores que te van varias páginas. Yo usé Google académico, me servía un montón. Encontré muchas cosas, como mi tema también tendría que ver con lo legal, usé mucho el código civil. En la presentación trabajaremos la producción escrita, específicamente la producción escrita, en lo que veníamos hablando como proyecto de investigación y como justificación de ese proyecto de investigación. ¿Cuáles serán la estructura, cuáles son los momentos específicos que estructuran el texto como un proyecto de investigación y también como una justificación de ese proyecto? ¿Cuáles son los recursos y también cómo es la organización de la información? Tanto la información que las estudiantes encuentren a partir de su pesquisa o de su búsqueda de bibliografía autorizada sobre el tema, como a la vez la exposición de sus hipótesis particulares, de cuáles son las ideas propias de cada uno de los que escriba sobre el tema puntual de ese proyecto de investigación. Algo que me había emocionado mucho y me había dado como el motor para seguir adelante con esta carrera y con este profesionalismo que tiene que ver con la vocación es la ética. Entonces elegí abordar desde ahí y mi denominación fue trabajar respetando el código de ética profesional y su incidencia en la dignidad del profesional porque creo que eso es la forma más enriquecedora de poder seguir adelante con esta carrera, con esta profesión para no caer en lo común. Y la razón por la cual elige ese tema es que le parece que sería una idea, una respuesta a esa investigación que es a la que desea llegar. A lo mejor el día que haga la investigación por fuera de esta materia porque no es lo que la materia propone la investigación el día que quiera hacer la investigación resulta que eso que propuso como hipótesis como posible respuesta a la investigación sobre ese tema no se da, se da al revés o resulta que no tiene nada que ver con lo que propuso pero bueno son gajes riesgos de la investigación sí, poner una hipótesis por eso es una hipótesis no una tesis es algo que voy a proponer a ver si esto se cumple puede ser que esto que yo propongo como posible respuesta no se cumpla el día que yo investigue este tema muy bien entonces en síntesis ¿qué propone o qué creemos que propone construcción del discurso profesional? el gran objetivo de la materia es que quienes cursan quienes la cursan entiendan por un lado la especificidad del discurso perdón la especificidad de un texto escrito y la particularidad de ese texto escrito y de la comunicación en relación a su profesión en relación a cómo se construye discursivamente o cuál es la construcción discursiva particular de su profesión de la profesión que está estudiando de esta carrera que ha elegido cuando proponemos un proyecto de investigación lo que proponemos es un tipo de trama textual porque tramas textuales hay muchas hay muchas modalidades narrativas dialogadas descriptivas argumentativas esta es una trama es un tipo textual que es una trama científica un discurso científico a partir de una trama argumentativa eso es lo que elegimos a eso se refiere trama textual bien en este como habíamos dicho desde el principio la producción escrita de las y los estudiantes es algo que recorre toda la cursada de la materia y en esa producción cada uno y cada una se encontrarán con un acompañamiento de nosotros los profesores quienes estemos en los cursos para orientarlos para realizar revisiones pero también en forma online utilizamos la plataforma chamilo como una manera de intercambio de tanto desbozos como de adelantos antes de las entregas finales y después de las entregas finales también para ir realizando diferentes revisiones y correcciones de los trabajos para que en el momento final para cuando lleguen a la instancia final de la materia se encuentren con un trabajo que realmente uno les haya interesado y otro a la vez se sientan orgullosos de haber escrito eso o al menos lo más orgullosos posibles de su producción escrita